El IBEX 35 cierra la semana con un repunte en el entorno del 2% gracias al efecto IPC. La sesión de este viernes ha estado marcada por la publicación de los resultados del segundo trimestre de algunos de los principales bancos de Estados Unidos. Hoy, además de BlackRock, ha anunciado sus cifras JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. El martes de la próxima semana se conocerán las cuentas de Bank of America y de Morgan Stanley y el miércoles las de Goldman Sachs. Aparte de las cifras empresariales, la jornada no ha contado con referencias macro especialmente determinantes. Eso sí, al otro lado del Atlántico se ha anunciado el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan que ha bajado casi 8 puntos en julio hasta los 72,6. Por otra parte, el buen dato de IPC ha hecho que el mercado centre su interés en la hoja de ruta de la Fed. Hay división entre analistas, ya que algunos creen que habrá dos subidas de los tipos de interés más, como ha defendido recientemente el gobernador Christopher Waller y otros que la de la reunión de julio será la última. Hablando de la Reserva Federal, James Bullard, uno de los más prominentes halcones del Banco Central de Estados Unidos, ha dimitido como presidente de la Fed de San Luis para convertirse en el decano de una escuela de negocios universitaria.